Rescatan sujeto que quedó atascado en medio de un deslizamiento de arena en Aibonito. Se reportó en Aibonito por medio de una llamada al sistema de emergencia acerca de un suceso lamentable donde un sujeto había quedado atorado en un derrumbe en la calle Morobis, en las parcelas nuevas en el barrio Rabanal. Según el informe realizado, José Ricardo Alvarado Berrios iba caminando por el área cuando resbaló en un deslizamiento de tierra quedando atascado en medio de un derrumbe provocado por las fuertes lluvias. En la zona llegó la unidad estatal junto a sus paramédicos Marrero y Rodríguez, quienes ayudaron al ciudadano con los primeros auxilios y lo llevaron al hospital Menonita donde fue atendido por el médico de turno, quien declaró que Alvarado Berrios estaba en un estado de salud estable. Oficiales de la zona de Aibonito y funcionarios de emergencias estuvieron en el lugar llevando a cabo el rescate. Por medio de órdenes de allanamientos, arrestan a dos sujetos acusados por violencia doméstica en casos separados, en Toa Alta y Cataño. Oficiales asignados a la Unidad de Inteligencia y Arrestos Especiales de la zona de Bayamón llevaron a cabo múltiples órdenes de arresto durante el día de hoy, martes, en Cataño y Toa Alta, siendo supervisados por el agente Agustín Crespo, quien es el que dirige las unidades. En dichas operaciones se logró arrestar a Jesús López López, de 28 años de edad y habitante de Cataño, el cual tenía una orden por infracción a la ley de violencia doméstica, con una fianza de $25,000. A este sujeto lo arrestaron en la calle Flores. Israel Lozada Calderón, de 62 años y habitante de Bayamón, fue arrestado por violación a la ley de violencia doméstica, con una fianza de $35,000. Este fue arrestado en Toa Alta, en la carretera 861. En el tribunal de Bayamón, la juez Katherine Brunel ordenó que los dos fueran confinados en la prisión de Bayamón, ya que ninguno pudo pagar la fianza. La investigación la realizó el oficial John Amable, asignado a la unidad a cargo de la operación. Se sigue investigando el caso.